...maletas, ya hicimos los dos pasos, ¿no? Ahora, vamos a unas cifras rápidas aquí. Tenemos la gran misión Vivienda Venezuela, recordemos que la meta de este año... Yo dije que eran 150 mil, ustedes le pusieron 3 mil de ñapa, ¿no? Ustedes inventaron esos 3 mil, ¿no? Pero el número redondo que yo tengo en la mente y en el compromiso son 150 mil. Entre Rafael y Farruko calcularon y dijeron, no, son 153 mil y media, ¿no? Bueno, esa media no. 153 mil viviendas, verdaderas viviendas, no soluciones habitacionales o cuatro bloques y unas latas de zinc. Viviendas como estas que estamos entregando. Viviendas para vivir viviendo. Su palabra, la misma palabra lo dice. Bueno, hasta el 30 de septiembre hicimos un corte y hemos entregado, y están concluidas. Hasta el 30 de septiembre habíamos concluido. Esta cifra ya vino cambiando porque casi todos los días estamos concluyendo y entregando viviendas. 58 mil 417, es decir, estamos cerca de 60 mil. Por ahí debemos andar ya. Viviendas concluidas. La meta de este año son 150 mil. Rafael, háblanos un poco. Quedan 2,5 meses. Hoy es 15 de octubre, pues. ¿No? Tenemos que apurar el paso para, bueno, cubrir la meta de 150 mil viviendas. Actualmente, están ejecutándose la cantidad de 4.243 proyectos de vivienda a lo largo y ancho del país, en distintas escalas, desde proyectos gigantescos como Ciudad Tiuna, allá en Fuerte Tiuna, Ciudad Caribe, hasta, bueno, pequeños proyectos de sustitución de 40 ranchos por vivienda. Ahora, luego, estos 4.243 proyectos totalizan, eso está en marcha actualmente, se está contribuyendo, bueno, 286 mil 180 viviendas. Claro que la mayor parte de estas estarán para el año 2012, ¿verdad, Rafael? Rafael Ramírez, explícanos bien estas cifras. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, nosotros desde que empezó la gran misión, tenemos una planificación mes a mes, que hemos estado muy cerca de su cumplimiento. Por ejemplo, al 30 de septiembre del 2011 tenemos 58 mil 407, lo cual es un 82% de la meta que teníamos para ese mes de 71 mil. Es decir, estamos en un cumplimiento de la meta. En octubre, noviembre y diciembre, son los meses más duros de la misión, tenemos 84 mil 487 viviendas. Esta distribución de la planificación, presidente, obedece a que nosotros hicimos varios programas. Uno de ellos cierre de ciclo, es decir, viviendas que estaban avanzadas y que jerarquizamos para poder culminar este mismo año. Pero, en adición a estos números, el 17 de julio, usted aprobó aquí en Consejo de Ministros 68 mil viviendas más, de las cuales 40 mil viviendas son para el Poder Popular. Lo que quiero decir aquí es que nosotros estamos avanzando con proyectos multifamiliares, que bueno, tienen su tiempo, hay que hacer fundaciones, hay que levantar edificios, y tenemos cerca del 70% del esfuerzo que estamos haciendo son viviendas de sustitución de ranchos por viviendas, que el tiempo que estamos llevando para cerrar estas viviendas son aproximadamente tres meses, cuatro meses. Nosotros, esos números que hemos dado aquí no incluyen el sector privado, nosotros cada final de mes recibimos las cantidades de viviendas que el sector privado está ejecutando, sin embargo, es un número que estamos totalizando. El sector público en la construcción de viviendas ha tenido un incremento sostenido. Nosotros estamos midiendo, a ver si, este es un elemento muy importante. Ahí se puede ver cómo, luego de la intervención que hemos hecho nosotros, de todas nuestras instituciones públicas, el trabajo que se ha venido haciendo, hay una recuperación notable, muy importante, de nuestro sector público, la construcción. El sector privado se ha mantenido estable y nosotros, Presidente, estamos trabajando con muchos proyectos con el pueblo. Un tema muy importante es que desde que se tumba un rancho hasta que se construye una vivienda de la que hemos estado entregando, estamos nosotros utilizando tres meses de construcción, tres, cuatro meses de construcción. En este país, en este momento, lo que sí es cierto es que todo el pueblo está haciendo vivienda. Los números de 286 mil viviendas que se están haciendo, creo que no tienen antecedentes en el desarrollo del sector en nuestro país y estamos trabajando, Presidente, todos los lunes para el cumplimiento de nuestra meta. Se reúnen los gobiernos superiores de vivienda, vemos por Estado, vemos por ejecutores, hacemos un seguimiento de los distintos problemas. Gracias, Presidente. Gracias.